¡Suscríbete al canal! ...donde lo real se hace irreal, lo irreal se hace real, donde manda el capital, donde el hombre mata al hombre, donde la maldad domina la esfera en su totalidad, la verdad ya no es verdad, es mentira, el entorno en el cual basamos nuestra vida, no fabrican lo mismo que fabrican el SIDA, lo que te contaminan con comida saturada, compañías asesinas engordan sus cuentas mientras tu menos no piensas, es inmensa la conspiración perversa, en la cual la humanidad se encuentra inmersa, son los mismos desde los persas, por su amor al oro, sangre azul, herederos de la vida, el ojo de Horus, católicos, mazónicos, guionistas, nazis de derecha, son metódicos al aplicar el plan para el nuevo orden mundial, la mitad del mundo se muere de hambre, mientras la otra mitad se atraganta, con tanta mierda que corre en sus gargantas, aguanta un pueblo marquinado, pisoteado, durante siglos esclavizado, enjaulado, en ciudades habitadas por clones robotizados, pero ha despertado y sabes que, esta cansado, esta cansado, ya, 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 dile, levanta la voz si tu tienes algo en contra, en contra del sistema que te oprime y si te importa, el futuro de tus hijos, entonces lucha, no te hagas el sordo, escucha, escucha, levanta la voz si tu tienes algo en contra, en contra del sistema que te oprime y si te importa, te odias, tu molesta y peleas, y estas en contra, de religiones que atontan a tantos, con tantos inventos y cuentos, mantente al tanto y atento a tantos mandatos violentos, que mandatarios de facto, sin secto por el index puesto, tramitan traicionando al resto del pueblo, que en realidad es la gran mayoría, la que del mundo mueve la economía, corrompidos y absorbidos, por espectáculos en vivo, como zombies atraídos, hace un limbo conocido, como el régimen normal establecido, extinguidos, cuando tribus controlados por motivos asesinos, suena esta alarma, campesinos, levanten sus armas, obreros, calma, que tengan la faena, detallen el alba, intifada, la industria que nos estafa, con el falso discurso de que nos salva, somos la sabia, sabia de la rabia, contenida por mil ellos necesarias, para liberarnos de la destrucción macabra, levanta la voz si tu tienes algo en contra, en contra del sistema que te oprime y si te importa, el futuro de tus hijos, entonces lucha, no te hagas el sordo, escucha, este es el momento, las señales ya son muchas, vamos a tomar las calles al estilo salvatrucha, levanta la voz si tu tienes algo en contra, en contra del sistema que te oprime y si te importa, el futuro de tus hijos, entonces lucha, no te hagas el sordo, escucha, este es el momento, las señales ya son muchas, vamos a tomar las calles al estilo salvatrucha,